Las fiestas y el chocolate van de la mano y hoy voy a compartir contigo dos perfectas recetas de fudge o sea dulce de chocolate. La primera es el fácil fudge de chocolate de las cocinas craft que se hace en el microondas y nuestra fantasía de chocolate fudge que es la clásica versión hecha en la estufa. Empecemos con nuestro fácil fudge de chocolate. Nuestra base se prepara combinando una lata de leche condensada azucarada y un paquete de chocolate semidulce Baker's Semi Sweet Chocolate. Calentamos esto en un recipiente para microondas a potencia alta cerca de 2 a 3 minutos. Hay que asegurarse que el chocolate esté derretido antes de añadir dos cucharaditas de extracto de vainilla. Luce perfecto y tiene un aroma delicioso. Luego lo vamos a esparcir en un molde cuadrado de 8 pulgadas forrado con papel aluminio. Deja un poco más de papel por los lados del molde para que sea más fácil sacar el fudge después de enfriarlo. Ahora lo refrigeramos por unas dos horas hasta que esté firme. Nada más simple, ¿cierto? Una vez que esté firme, usa el papel sobrante para levantar el fudge del molde. Este es un gran consejo para preparar cualquier receta de fudge. Simplemente cortalo en cuadritos. Lo mejor de esta receta es que puedes ampliarla y hacer tu propia versión. Puedes añadir unas galletas de Oreos, malvaviscos Jet Puff, coco rallado de Baker's o cacahuates planters. Trata de agregarles distintos ingredientes para crear tu propia receta de fudge. Y ahora nuestra dulce y crujiente fantasía de chocolate fudge. En esta receta vas a necesitar un termómetro para dulces. Este es muy fácil de usar. En mi olla tengo 3 tazas de azúcar, 1 y media barra de mantequilla y una lata pequeña de 5 onzas de leche evaporada. Si compras una lata grande, 2 tercios de taza es lo que necesitas para esta receta. Es importante que esta mezcla alcance una cierta temperatura para que nuestro fudge tenga la consistencia ideal. Para eso necesitamos el termómetro de dulces. Me gusta usar este termómetro digital porque es exacto, fácil de leer y simple de usar. Pero un termómetro de vidrio también te sirve. Voy a dejar que esto hierva por 4 minutos. Mi termómetro tiene que marcar 234 grados. No te olvides de seguir revolviendo ya que no queremos que se nos queme nada. Perfecto, 234 grados. Voy a quitar con cuidado la olla del fuego y le mezclaré un paquete y medio de cuadritos de chocolate semidulce picados, Baker's Semi Sweet Chocolate Squares, y un frasco de crema de malvaviscos Jet Puff Marshmallow Cream. La crema de malvavisco es el secreto de esta receta. Le da una textura rica y cremosa. Finalmente, le estoy añadiendo una taza de nueces de castilla picadas, planters walnuts, y una cucharadita de extracto de vainilla. Ahora viértelo en un molde cuadrado de 9 pulgadas forrado con papel aluminio y espárcelo formando una capa pareja. Lo dejo reposar a temperatura ambiente por unas 4 horas o hasta que esté completamente frío. Entonces, lo saco del molde, lo corto en cuadros de 1 pulgada y lo sirvo. Nuestro fácil Fudge de chocolate y nuestra fantasía de chocolate Fudge son el regalo perfecto para todos los amantes del chocolate. Busca deliciosas recetas para tus fiestas con la palabra clave, el ABC de las fiestas, en comidacraft.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!